Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal TheLook02 Vale, perdón Y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que Nos encontramos aquí en, bueno Minecraft en un solo bloque, el episodio 4 ¿Es verdad? Pues sí, estamos aquí Y hoy lo que voy a estar haciendo va a ser Pues no tengo ni idea, la verdad, voy a estar mirando Como en todos los vídeos, ¿vale? Todos los vídeos son Random, no sé si os habéis enterado, pero bueno Yo lo que quería hacer Era una Bueno, una zona para almacenar las cosas, ¿vale? Un almacén Se llama así, TheLooks Un almacén Y bueno, vamos a empezar por alimentar a las vacas Como veis, me falta diorita para terminar de rodear La isla, es una lástima Pero bueno, es que no tengo más, o sea, tengo solo uno Y dos La verdad es que no puedo hacer más, lo siento Entonces nada, vamos a alimentar Por aquí las vacas, perfecto Ahí estamos, lo guay de las hogueras Es que luego si mato animales puedo poner a cocinar Su carne en las hogueras Aunque bueno, no sé hasta qué punto Ese zorro, como se caiga Me la va a liar un poco, pero bueno Pues nada Este vídeo espero que dure un poco como los demás Ya sabéis, 20 minutitos Así que nada El tema de hoy, la verdad es que no sé de qué hablar La verdad Iba a hablar del coronavirus Pero vale, espero Pero entiendo que Bueno, haya gente que se pueda sentir ofendida Solamente por haber dicho coronavirus Y no pues I-19 O bueno, no me acuerdo cómo se llama Lo siento O sea, me acuerdo que el coronavirus era la Bueno, la mezcla Toda la familia de De este De este virus Y se llamaba No, COVID-19 Eso COVID-19 Así es como se llama el coronavirus Y pues ya ha llegado Aquí a España Ya ha llegado La verdad es que Terita Se han cancelado un montón de eventos De conciertos Se han cancelado bastantes cosas por el momento Que yo tenga entendido de momento El En la educación pública Aún no se ha No se ha parado Al menos cuando estoy grabando esto Tal vez ya Estamos todos muertos Pero bueno Si veis que río Es porque Yo no Es que Bueno, no sé por qué me he puesto a hablar de esto O sea, si veis que río Es porque básicamente Yo creo que la única forma de ver esto Es con humor Al fin y al cabo El humor es una herramienta que tiene el ser humano Para Para Defenderse, ¿no? En momentos difíciles Y es la mejor De las mejores que tienes Sinceramente Y Y pues No sé Por eso Por eso me río En vez de Porque es que si tuviera que estar triste Pues Y preocupado Pues no hace falta, ¿no? No hace falta que Me ponga a grabar Así que Nada Bueno He leído también cosas Como que se ha cancelado el E3 Me hace gracia porque lo digo riendo Pero es que me ha acordado de Porque esto lo he visto en un tweet de Rubius Que estaba con una foto de los Simpsons Y Con un tweet Bueno, con una foto que ponía Ya no hay buenos días Bart Solo días Bueno, me ha hecho gracia No sé O sea, imaginaos si me ha hecho gracia Que hasta me acuerdo, ¿no? Pero bueno Se ha cancelado Y lo que pasa es que tal vez no vuelve a ocurrir Bueno, al menos tal y como lo conocemos ¿Vale? Y es bastante triste, tío Porque el E3 yo creo que es un evento bastante guay Ahí Ver como Ver como se inauguraban, ¿no? Como se enseñaban un poco las nuevas actualizaciones Bueno, nuevos juegos que iban a salir Y futuros proyectos que tenían las empresas y tal Y era un evento chulo Era un evento chulo Luego Es que claro, estoy aquí sacando temas por sacar Si yo mal no recuerdo Han sacado ya la snapshot de Minecraft En la que Bueno, una snapshot de Minecraft En la que existe un encantamiento Que lo que te da es velocidad Y mola bastante O sea, te pone velocidad en las botas Ha salido justo hoy Repito, no sé cuándo voy a estar subiendo esto Pero es como un encantamiento Que te las pones en las botas Y cuando estás por encima de Soul Sand Pues vas más rápido Lo malo Bueno, se llama Soul Speed Creo Yo creo que eso no No lo va a usar nadie, tío O sea Lo van a usar tres personas y ya está Porque Vamos a pensar bien Si tienes Soul Speed Me estás diciendo que no puedes conseguir Unas elitras O sea, la misma que tienes elitra El Soul Speed este Es una tontería Porque además lo peor es que el Soul Speed Te gasta la La durabilidad de las botas ¿Sabes? Y eso es algo como que Tío, me lo estás diciendo en serio O una de dos O hacen que Las botas que tengan Soul Speed Tengan aún más durabilidad Que entonces me parecería justo Que se le restara O que restara Bueno, si quieres restar uno Pues que tengan más durabilidad Porque creo que te resta uno Por cada bloque que te mueves Bueno, no Creo que me he flipado aquí ya Creo que me he flipado Tal vez te resta una décima O menos incluso Pero no sé El Soul Speed me parece un poco Una tontería O sea, yo Sí que es verdad Que es bastante útil Porque como es un Un bioma tan difícil El bioma del Soul Sand Valley Que está lleno de Ghasts Que te van disparando Y claro, es bastante difícil Porque los Ghasts O sea, mis familiares Te van disparando Y pues claro La lías, ¿no? La lías un poco Porque en cuanto te giras Ya tienes cuatro Ghasts Disparándote, ¿no? Y es un poco Un poco Pues chungo Y por eso han puesto Este encantamiento Pues para que puedas Ir más rápido Y que el hecho De que te dispare un Ghast Sea más Más difícil También Han añadido Creo que Han añadido Un nuevo Ore En plan De oro En el Nether Eso es bastante gracioso La verdad Que añadan Un Ore de Oro En el Nether La verdad es que No sé No sé hasta qué punto Es tan útil el oro O sea Yo creo que Bueno, vale Para darle a los Piglins Creo que se llamaban Pero ya está O sea, no le veo Mucha más utilidad Se encuentra naturalmente Lo que tienes que hacer Es ponerlo en En una Bueno En Jolín Tienes que ponerlo En el horno En el horno Y cocinarlo Lo cual está interesante Y Pues nada Estoy construyendo Vale Ahora hablando de juego O sea De lo que estoy jugando Estoy construyendo Ahora Estoy intentando Mejorar el puente Vale Simplemente porque No me convence Entonces Nada Lo que os estaba diciendo Otra cosa que he visto Ha sido Que han añadido Lianas Eso está bastante guay Que hayan Añadido Lianas Porque yo creo que Es un avance Es un avance Bastante grande El hecho De que haya Lianas Porque es como Que puedes subir Sin que haya Bloque Por así decirlo O sea Es como un scaffolding Pero Más chetado aún Que los scaffolding Por eso Es scaffolding Necesitan base Y estas lianas No ¿Sabes? Y yo creo que Eso está bastante chetado He roto aquí La fogata La he liado un poco Pero bueno Y bueno En la snapshot Creo que ya está Bueno Han añadido Lo de las botas El oro Luego Que con la azada Puedes romper Más fácilmente Los bloques De Shroomlight Las high bales El bloque de algas La diana No sé como se llama En inglés La diana Y los dos bloques De los árboles estos Que no sé como se llaman El Bueno Que es como El bloque de las verrugas infernales ¿No? Que es todo así rojizo Pero Con los árboles Que es color azul Y color rojo Y Pues nada Me hace Me hace gracia Que hayan añadido esto A las azadas Porque ya iba siendo hora De que las azadas Tuvieran Utilidad La verdad Porque Me parece Un poco Estafa Que antes no la tuvieran Lo que sí Que tengo que recalcar Es que Las azadas Hasta que punto Son útiles Porque yo para minar cosas Y no tener Instamineo Pues O sea La última vez que mire No tenía instamineo Yo supongo que Lo habrán añadido No estoy muy al corriente De las azadas Porque como comprenderéis Me importan Una mierda Pero Las cosas como son ¿Sabes? Pero bueno La he liado ¿Verdad? Si lo he construido mal Esto Lo he construido mal Muy bien Eres un crack Pues eso Estoy aquí Construyendo esto Y mientras hablo aquí De cosas random Y la verdad es que Tengo miedo De liarla Creo que han añadido También nuevas partículas Aunque de eso No estoy del todo seguro Pero bueno Lo que sí Que no sé si hacer un vídeo De ello O no He visto que Una página En la que yo subo En la que yo subo Contenido Que se llama MCPDL Punto com Han subido Como un Un adun Que se llama coronavirus ¿No? Coronavirus adun Y lo que pasa es que La gente acaba de decir Buc tío Con la gente que se muere Y tal Y vosotros os ofendéis Y tal Que tienen toda la razón Del mundo Por supuesto O sea Tienen toda la razón De estar ofendidos Si me pones otro tema Tal vez no Pero en este tema En concreto Yo creo que Si que es verdad Que puedes afectar Bastante a la gente A la gente Que tenga Pues Gente cercana Con el coronavirus Y pues Voy a entender Que estas bromas Les pueda ofender Aunque Os voy a ser sinceros Si yo lo tuviera Pues tal vez No haría humor Yo ahora mismo No hago humor De ello O sea Me río Pero ya está No he hecho ningún chiste Ni nada Porque Pues eso Sé que puede Ofender Por así decirlo Ofender Puede molestar Puedo No sé Como lo queráis interpretar Pero Si que es verdad Que pues yo Si me hacéis un chiste De coronavirus Pues me río No siempre Porque siempre Porque a veces pienso Lo que está pasando realmente Pero Pero si Que no me lo tomo a malas Vaya Y entiendo que una persona cercana Pues se lo pueda tomar a malas Y yo sinceramente No me lo tomaría malas Porque repito Lo que os he dicho Al principio del vídeo Estar triste Desde mi punto de vista No sirve para nada O sea Con todo respeto Pero No sé Ponerte Ponerte triste Cada dos por tres Cada vez que Nombran el Covid-19 Pues me parece Un poco triste Así que Con respeto Gente Que no quiero que No quiero que Me bombardéis En los comentarios Así que nada Vamos a minar por aquí El cofre Ahí estamos Dejamos el tema Del Covid-19 Que al final Me he aprendido el nombre Ojo Que al principio Estaba un poco Dubitativo Pero ahora ya me lo sé Ya estoy minando Ojo Mop Spawner Muy bien Un Mop Spawner De De esqueletos Un Mop Spawner De esqueletos Pues telita Eh gente Tal vez el vídeo Se extiende un poco O sea Yo tenía planeado Hacer 20 minutos Pero es que ya llevamos 11 Y aún no he hecho nada Sabes Bueno he hecho el puente este Y poco más La verdad Y he estado aquí hablando De cosas random Eh Bueno podría hablar así ya Sin Sin decir cosas que he mirado En el Twitter hoy Eh Y he estado Pues eso Leyendo Os podría decir Que Bueno En teoría Ahora estoy haciendo Una En teoría ¿Sabes? Eh no Voy a hacer una maratón De 5 vídeos ¿Vale? Eh Grabando 5 vídeos Eh No sé si me va a decir Tiempo a editarlos Seguramente no Eh Pero bueno Los vídeos van a estar grabados Y pues ya los tendré Para un futuro Y me voy a poner A hacer una serie Que tengo planeada Que para los que no estéis En Discord Que muy mal Eh Muy mal De verdad Muy muy mal Tengo planeado Hacer una serie En la que Bueno La que se llame Eh Cómo ganar dinero En Minecraft ¿No? Y la verdad es que Esta serie No sé hasta qué punto Me puede llevar Mucho o poco tiempo ¿Vale? Entonces Yo prometí Que esta serie La tendréis El 1 de junio ¿Vale? Bueno La tendréis En junio Eh Junio Julio Pero Ahora me he cambiado La meta Y os digo 1 de junio Porque me apetece ¿Vale? Eh No sé si es muy cercano Eh No sé hasta qué punto Es Aunque quedan Tres meses La verdad O sea Estamos en mayo Eh Luego está No claro No no Estamos en marzo Estamos en marzo Luego estamos en abril Luego mayo Y luego junio O sea Tengo tres meses por delante Y entre comillas Porque estos tres meses Pues evidentemente Como no podía ser Los tengo bastante Ocupados Pero bueno Eh Bueno Tampoco tanto Pero Los voy a tener ocupados Ya os lo digo Ahora mismo estoy un poco Standby Por eso voy a hacer Esta maratón de cinco vídeos Y aprovecho ¿No? Para grabar vídeos Y luego ya me voy a poner a tope Ahí a saco Con esta Con esta serie Que le tengo que meter caña Porque si no No la voy a poder sacar Porque la gracia sería Sacar un episodio cada día ¿Vale? Para que Pues porque Evidentemente Si os subo un vídeo De cómo ganar dinero Y os dejo a medias Pues me vais a decir Eh Tío Que necesito de verdad Esta clase O Lo que sea Y Pues eso Os tengo que enseñar Todo lo que pueda Y más ¿Vale? Entonces nada Simplemente Vamos a matar estos Por Ojo Ojo No por favor A mis vacas no A mis vacas no Simplemente deciros Que para el que Piense que Esto es una estafa Lo siento Pero yo en mi vida He estafado a nadie Solamente Bueno En Skyblock Tal vez he estafado unos cuantos Pero Me refiero Eh En mi vida he mentido A los suscriptores Sobre series Y cosas así Así que Pido Un voto de confianza Por una vez que os lo pido Pues Espero que me lo deis Y Si no Si no me creéis Pues ya lo veréis en junio Tan fácil como eso Entonces Bien Vamos a construir la granja Con el mob spawner O que La verdad es que no tengo ni idea Como hacer la granja Con el mob spawner Porque el problema es que No tengo No tengo Lo que vendría a ser No me salen las palabras Oye Lo siento mucho gente No tengo De verdad que no me salen Dos cubos de agua Eso No tengo No tengo agua infinita Y eso es algo que es un poco Una liada Pero bueno Yo voy a empezar a construir Epa Hay un problema aquí Debería hacerlo con slabs Porque Porque es mejor Hacerlo con slabs Porque así no No spawnean Spawnean cosas ¿Sabes? Si no No me la lía nadie Así que nada Simplemente Pues eso Yo ya he comentado un poco Lo que Lo que he leído hoy Si mal no recuerdo No sé si he leído algo más Pero Yo creo que Ya está Ya lo he dicho todo La verdad es que No sé Es que tampoco sé Muy bien de calar ahora mismo Porque tampoco quiero volver a entrar En el tema del coronavirus Por lo que ya Os he dicho antes Que Os juro que Hoy no sabrán Tío O sea Llevo unos cuantos días Sin dormir En plan ¿Cómo decirlo? O sea Sin dormir Pero Me refiero Si que he dormido Pero he dormido poquísimo O sea Lo de las 8 horas Que se tienen que dormir cada día Aunque no adulto Creo que eran 6 Ni idea Da igual Es que ni las 6 las cumplo O sea Aquí está el nivel ¿Sabes? Así que No Debería dormir más Y al menos así No estaría media hora Pensando que nadie Hice hablar en medio De un vídeo Pero bueno Vamos a construir esto Que la verdad Tengo ganas Ya de Terminar el spawner Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a poner esto por aquí Y vamos a empezar Pues eso A rodear esto Entonces No sé si haceros un corte Porque Yo creo que os voy a hacer un corte O sea Sé que dije que no iba a hacer cortes Pero oye Este corte en sí No me importa Porque voy a estar probando Y Y claro Tal vez O sea Lo que pasa es que No quiero hacer un vídeo De 4 horas ¿Vale? O sea No va a ser de 4 horas Pero no quiero hacer un vídeo Aquí de media hora Porque va a romper Todos los esquemas De los anteriores vídeos Y Lo que quiero es que llegue A los 20 minutos Evidentemente Pero Tampoco Tampoco Sin Rellenarlo todo ¿No? Por así decirlo Así que nada Vamos a construir un poco Y el problema es ese Que no tengo Fuente de agua infinita Estoy ahora Extendiendo esto Para que quede justo Y claro Si yo no tengo fuente de agua infinita Como narices Me hago la granja Porque Tengo un cubo de agua Un cubo de lava Y ya está Pues nada Voy a construir la granja Voy a hacer un corte Sin más dilación Y ahora Nos vemos Pues nada Llevo 40 minutos grabando Suerte que he dicho Lo de hacer el corte Tío Porque es que si no Os lo juro Llevo La capturadora Me marca 40 minutos Justo he empezado a comentar ahora Porque para qué voy a comentar Si luego no lo voy a poner en el vídeo ¿No? Y bueno Ha pasado de todo He estado probando La granja se me ha quemado Este sistema no funciona O sea Esta granja Que estáis viendo aquí No funciona Porque la corriente Las probabilidades De que empuje un esqueleto Hacia donde lo tiene que empujar Son bastante pequeñas Como veis La corriente empuja Hacia las paredes Y eso no nos interesa Entonces No sé qué tendría que hacer Para evitar eso Tendría que conseguir Que los esqueletos Cayeran justo ahí Y encima Que spawnearan todos O sea Que yo lo veo Bastante imposible Sin tener agua infinita Lo veo muy complicado Así que Nada Vamos a Claro Lo que podía hacerme Era Muchas tolvas Pero no tengo mucho hierro Entonces no puedo Permitirme eso Entonces Venga Vamos a Coger Las slabs Vamos a hacer por aquí A ver A ver Cómo Cómo hago esto Vamos a tapar Esto por aquí Aquí en teoría Es donde mueren los esqueletos Y yo Pues pillo el loot Y los luteo ¿No? Como tendría que ser Entonces Venga Ponemos esto por aquí Perfecto Habéis visto que lo he hecho Está simétrico O sea Os vais a quejar Vale Hacemos esto de aquí así Perfecto Ojo No por favor No por favor Estoy cansado ya Madre mía Y tengo que grabar ahora Bueno ya he grabado uno Y tengo que grabar ahora tres más Madre mía Estoy muerto ya con el primero No pensé que iba a durar tanto No sé si voy a hacer al final La maratón de cinco vídeos Mi intención es esa De momento voy para ello Hacer la maratón de cinco vídeos Pero no sé si Voy a conseguir O no Entonces A ver Tenemos esto Lo que yo podría hacer Ahora mismo Sería Viendo lo que tenemos por aquí Viendo esta agua Tan molesta Que lo que hace Es empujar Hacia donde le da la gana Podría Cubrir esto Y dejar solo una hilera Tapar Todo lo que tiene De spawneo El mop spawner Y producir Cuatro esqueletos por hora Lo cual No nos interesa Pero es la única opción Que hay actualmente A no ser A no ser Que Consigamos un Wandering Trader Que los Que bueno Nos dan pues eso Agua Vale Muy bien Ahí hay uno ¿Me das agua? ¿Me das agua? Efectivamente Me das agua No tengo esmeraldas Tengo esmeraldas Por favor Que no se de spawne Wandering Trader No sé cuánto tiempo lleva ahí Pero que no se de spawne ¿Dónde están las esmeraldas? Cuatro esmeraldas Necesito una más No me digas esto Se va a de spawnear Se va a de spawnear Quitamos esto Rápido Quitamos esto Quitamos esto Rápido Rápido Esmeraldas No tío Ahora no Ahora no Un bebé zombie No Se me ha quitado el árbol Es más importante Vamos 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 Es más importante el árbol Que el agua ¿Sabes? Quitamos Vale TNT Redstone Venga por favor Venga Venga más rápido Más rápido Necesito la esmeralda ya Fuera esto Fuera esto Fuera esto Instamineo Venga Venga Fuera hierro Fuera sandstone Fuera carbón Piedra Piedra Sandstone Sandstone Tierra Piedra Tierra No sé qué más Es que si se instaminea No puedo ver Esta llama que está aquí Me da símbolos de que El chaval ese ha muerto Pero por si acaso Vamos a conseguir las esmeraldas Antes de comprobarlo Así que nada Corre 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 De verdad Que no hay esmeraldas O sea Llevo Literalmente Todos los episodios Teniendo cuatro cofres seguidos Con esmeraldas Y ahora no consigo ninguna Rápido Rápido Instaminea Instaminea Rápido Rápido Venga Ahí estamos Fuera Fuera Vale Fuera La necesito Oh Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? ¿Qué dices? No las he cogido ¿Cómo se puede ser tan tonto? Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha spawneado Se ha spawneado Joder ¿Qué dices, tío? Un wandering trader Que me es útil Y se me spawnea ¿En serio? ¿Qué estafa? ¿Qué estafa, gente? ¿Qué estafa? Eh... ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Pues nada Eh... Joder De verdad Me ha dado bastante rabia Hasta aquí lo dejo He hecho esta granja He hecho lo que he podido ¿Vale? Vamos a ser sinceros He hecho lo que he podido Así que... Nada Para el siguiente episodio Supongo que conseguiré Agua infinita Ah, no Para el siguiente episodio Eh... Vídeo de almacén de cofres Eh... Así que espero que lo disfrutéis Entonces, nada He construido esto He hecho lo que he podido Repito En fin Eh... Estoy cansado Como comprenderéis Y... Me voy a poner a seguir grabando vídeos Así que... Nada Espero que os haya gustado este vídeo A ver si... Claro, es que aquí no he puesto ni la lava Bueno, también porque no... No vale la pena ponerla ahora, ¿no? Pero bueno Eh... En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen like Un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima